El trabajo colaborativo es una de las competencias que la Ibero busca desarrollar en los estudiantes. ¿Cómo está descrita esta competencia? Así, contribuye con un conjunto de personas para el logro de un propósito común, con base en los diferentes puntos de vista del grupo y asume la responsabilidad compartida. En este espacio, en esta cápsula, quiero hablar de tres elementos muy importantes para desarrollar el trabajo colaborativo. El primero es el papel del profesor. El segundo, los elementos de la competencia que como profesores hemos de ir visualizando en los estudiantes. Y tercero, los retos que hoy nos presentan los entornos virtuales y algunas herramientas tecnológicas que pueden apoyar el desarrollo de esta competencia. Hablando en primer término del papel del profesor, es muy importante, primero que nada, clarificar por qué quiero hacer o generar un trabajo colaborativo en mi aula. Es decir, quiero poner a mis estudiantes a trabajar colaborativamente en pequeños grupos para realizar ciertas tareas, para desarrollar un proyecto, para que presentándoles una problemática puedan aportar soluciones diversas. En segundo término, como profesores, hemos de tener muy claro que no consiste el trabajo colaborativo en simplemente dividir a un grupo en pequeños equipos y dejarles una tarea. Requiere mucho más de nosotros. Hemos de estar acompañando continuamente el proceso de este trabajo para generar la colaboración y asegurarnos de que los elementos de la competencia están ocurriendo en esos pequeños equipos. ¿Cuáles son los elementos de esta competencia? Hablaré muy brevemente de ellos porque seguramente a lo largo de este curso podrán profundizar en los mismos. El primer elemento que nos presenta esta competencia es apertura y diálogo. Hay que ir logrando en un ambiente de confianza que los estudiantes se sientan seguros para expresar sus ideas desde sus propias maneras de pensar y de entender el contexto y la vida. Un segundo elemento es expresión corporal y lenguaje no verbal. Hemos de acompañar a nuestros estudiantes para que se hagan conscientes de que hay muchas maneras de hablar y de expresarnos y muchas de ellas son por nuestras caras, gestos, postura corporal, etcétera. Todo el tiempo nos estamos comunicando y hay que cuidar que sean maneras positivas de comunicación. Un tercer elemento es manejo de conflictos. Cuando ponemos a varios estudiantes a trabajar en equipo, la colaboración puede verse entorpecida por los conflictos que puedan surgir. Pueden surgir conflictos por no expresar mis ideas de manera asertiva y respetuosa porque me cuesta trabajo quizás dentro de un equipo aceptar las ideas distintas de mis compañeros porque no me estoy enfocando en la meta sino en todo lo que está ocurriendo a mi alrededor y que me hace escuchar propuestas muy distintas a las que quizás alguien tendría. Por esto el acompañamiento del profesor es tan importante para ir monitoreando todas las cosas que suceden al interior de los equipos e ir subsanando estos conflictos. El siguiente elemento es participación en equipos interdisciplinarios e interculturales. Hay que lograr que nuestros estudiantes se abran a la diversidad, a las diferentes maneras de pensar, a las diferentes maneras de solucionar un problema, porque esto dará enorme riqueza al trabajo colaborativo que queremos desarrollar. El siguiente elemento es planeación y organización de actividades. Esto se dará naturalmente cuando el proceso del equipo se vaya dando de una manera sana. podrán verdaderamente enfocarse a la tarea y a la meta y así llegar al último elemento que es la distribución y ejecución de roles. Si ya he aprendido a escuchar, he aprendido a identificar en dónde está la riqueza de cada uno de los que conforman un equipo de trabajo, podrán asignarse roles y lograr resultados óptimos. El trabajo colaborativo es una manera interactiva para desarrollar el trabajo en el aula. Invita a los estudiantes a construir juntos, a conjugar esfuerzos y talentos mediante una serie de acuerdos. Todo esto es. Y obviamente lo que se espera es lograr que con las aportaciones de cada uno y de todos en conjunto se solucionen problemas, se desarrollen proyectos o se puedan realizar diversas tareas. ¿Qué pasa hoy en los entornos virtuales? Nos dan varias herramientas para fortalecer el trabajo colaborativo en los estudiantes. Por ejemplo, si usamos el Brightspace, los foros son ideales para generar discusiones grupales o bien también nos permiten crear equipos pequeños para desarrollar quizás proyectos pequeños que luego pongan en común. La mayoría de nosotros probablemente estemos usando otras plataformas como el Zoom. El Zoom nos permite tener sesiones en las que de repente podemos organizar mesas redondas y tener reflexiones en conjunto. Podemos de repente integrar herramientas como un Padlet para generar lluvia de ideas. Podemos también, por ejemplo, crear estos pequeños grupos en el Zoom para que vayan y discutan ciertos temas y luego venir a tener reflexiones grupales. Son solo algunas herramientas que seguramente ustedes revisarán y muchas otras más a lo largo de este curso.